Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo, con el gran poder de Dios. Y María tocó el pandero, y lanzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos, el Señor los destruyó. Cuando Israel salió de Egipto, guiados por el Señor, ellos cruzaron el Mar Rojo, con el gran poder de Dios. Y María tocó el pandero, y lanzaba con gran fervor, porque a todos sus enemigos, el Señor los destruyó. Y en este tercer éxodo, Dios nos ha traído liberación, por medio del ángel que nos envió, al cual su palabra me indicó. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da, sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo a Él. Y por eso danzo en gratitud, porque la victoria Él nos da, sobre el viejo hombre y su altivez, para reflejarlo solo a Él. Para reflejarlo solo a Él, para reflejarlo solo a Él.